¿Qué se fue? Yo pensé que... Dice... Dice, ando en el río, cabizbajo y triste, y se agarra la cabeza y dice Viejo amigo, hoy te vengo a contar Mi sufrimiento Es la historia de un amor que he callado Llevo dentro, sin saberlo Le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuando la amaba Porque al irse con ella, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla, yo la amo Viejo amigo, yo la amo Y yo la amo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!